¡Ni por tierra! ¡Sí, estoy bien! Parece que estás haciendo algo de negocio ahí. ¡Abierto los siete días de la semana! ¡Más barato ni por tierra! Bueno, damas y caballeros, atención a todo el mundo porque ha llegado el momento. ¡Ah, cómo está Marcos? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted hoy? ¡Ya, ya, ya! Correcto, Johnny, el de Tonight Show. ¡Johnny! ¡Salex! ¿Cómo está usted hoy? Pues hoy es martes y siempre estamos aquí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Hoy es el día de las elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Hoy es el día de las elecciones. Yo voté hoy en la mañana. Yo sé que tú vas a votar después hoy, ¿no? Claro, ahorita estaba tratando de figurarme, ¿verdad? Exactamente cómo lo voy a hacer y si efectivamente ya tengo más o menos todo calculado lo que voy a hacer saliendo de aquí. Voy a votar y luego voy a traerme los stickers, lo voy a poner en mi cartera. ¡Ah! A comprar unos donuts, ¿eh? ¡Oh, bueno, no! ¡Es muy dulce! De más azúcar y de más harina. Anyway, no estamos hablando de Krispy Kreme, estamos hablando de Alex Straw. Sí, pues yo siempre estoy aquí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la Grandia 1010, nos pueden llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Así podemos responder a todos los casos penales. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores. La violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o si un amigo suyo no habla inglés, es muy importante contractar a una oficina de ley penalista donde los abogados pueden hablar español. La razón es porque cuando se usan los traductores o los intérpretes en las oficinas de otros abogados que dicen que hablan español cuando en realidad no hablan español, hay mucha información crucial que se pierde y tienen que entender que los intérpretes no pueden dar consejo legal porque no tienen licencias para practicar ley. De cualquier forma, Marcos, en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y Marcos, yo siempre le digo a la gente que graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el nuevo teléfono en sus celulares porque cuando la policía llega a arrestar a la gente lo hacen de repente y ese nuevo es el 1-800-530-1800, Marcos. Y dámese caballeros atención por favorcito porque aquí tenemos una oportunidad de que usted nos llame inmediatamente, le vamos a poner el aire y luego usted puede regresar a sus quehaceres. El teléfono aquí es 415-552-2938-552-2938. Aquí tenemos una dama que tiene una pregunta. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿En cuál ciudad, señora? ¿En cuál ciudad lo agarraron a él con la pistola? O en el condado de San Mateo, bien conservadores son ahí. Sí, correcto. Uh-oh. Uh-oh. Ok. Que sí. Sí, el defensor público lo iba a representar. Uh-oh. Bueno. Bueno, es muy temprano. Le voy a decir honestamente es muy temprano para hacer un acuerdo si ni ha ido a la corte todavía porque le acaban de presentar los cargos. Ese acuerdo es muy temprano todavía. Lo que se tiene que hacer primero es que un abogado penalista tiene que entrar a la corte. Es necesario submitir una declaración inicial de no culpable y se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Cualquier grabación, CD, DVD, foto, video, todo eso se tiene que ordenar. Después el juez les tiene que dar una nueva fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Y después de estudiar toda la evidencia, eventualmente se tiene que hacer una determinación si la evidencia tiene credibilidad o si no tiene credibilidad. Porque si la evidencia no tiene credibilidad, es decir, si se mirara que la fiscalía no tiene suficiente pues para convencer a un jurado de que él es culpable de la ofensa, pues ¿para qué llegara a un arreglo? Le deberían de votar los cargos. Pero, pero, en una situación cuando se mira que la evidencia sí está ahí contra él, si se mira que la fiscalía sí tuviera suficiente para convencer a un jurado que él es culpable, pues ahí es cuando se hace la decisión que pues vale la pena hacer un arreglo, especialmente en un condado tan conservador como es el condado de San Mateo, señora. Y Alex, lo que estás implicando es de que a veces a veces a veces se asustan para que se apresure y haga una decisión y lo que tú estás diciendo es de que faltan muchos procesos antes de llegar a la necesidad de hacer ese acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo, Marcos, porque hay mucha gente, y yo entiendo, yo entiendo por cuál, la razón por la cual mucha gente se declara culpable a cosas que no hicieron. Porque ya quieren terminar con todo. Porque ya quieren terminar y también porque el riesgo es bien alto, ¿me entiendes? Porque el problema es esto, ellos en efecto te dan un premio en no exigir tus derechos. Si tú exiges tus derechos, pues hey, ok, pues tú vas a pelear, nosotros vamos a pelear también. Ok, señor, algo más, por favor. Pues todavía es muy temprano. De cualquier forma, se tiene que estudiar el nivel de credibilidad porque es posible que eso se pueda eliminar sin tener que hacer ese acuerdo, ¿me entiendes? Se tiene que estudiar el caso más de lo que estoy diciendo antes de hacer esa decisión desde el principio. Y, Alex, eso es lo que tú has dicho muchísimo tiempo. Sí, Marcos. De que cuando estás utilizando, pues obviamente un defensor público y vamos a enfatizar, no quiere decir que son malos abusos. No, no son malos abusos. No son buenos. Sino que tienen mucho jale y quieren mover los casos. Pues tienen miles de casos. Tienen miles y miles de casos y no tienen el tiempo para hablar con la gente y estudiar los casos. Ese es el problema. Pero cuando llegan a ser privados, son buenos. Cuando tienen tiempo, son buenos. Pero trabajando ahí en la oficina siempre no tienen tiempo. Bueno, vamos a otra demanda telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Su pregunta quizás para el Dr. Alex Cross. Hello. Bueno. Sí, con los... Estos disfrutan rapes del aire. Dígame. Sí. Ok. ¿Usted tiene una amistad? ¿Eso ellos secuestraron y violaron a una niña aquí en California? Ok. Z. Sí. Sí, señor. Ok. Sí. Bueno, la cosa es esto. ¿Quién es la víctima? ¿Quién fue la víctima? ¿La hija de ellos o quién? Uh-huh. Ok. Ok. Ok, bueno, desafortunadamente, déjame preguntarle, ¿en cuál ciudad viven ellos? Stockton, Stockton, ok. Bueno, me entiendes, desafortunadamente a lo largo, todo cae a lo económico, me entiendes. Y el problema, yo sé que la policía de Stockton posiblemente se pone muy ocupada. A veces no tiene todos los recursos que necesitan. Recuerden que Stockton es una ciudad que se fue a bancarrota unos años atrás, ¿me entiendes? So, el problema es que si las autoridades no tienen la habilidad de poder proteger a la gente que vive ahí, el único remedio, desafortunadamente, es irse de allí. Si usted piensa que estas personas están en riesgo, deberían de contemplar irse de Stockton. Eso es una, y desafortunadamente, yo le tengo que decir esto a mucha gente que tiene problemas en áreas donde no están muy bien socioeconómicas, ¿me entiendes? Socioeconómicamente. Porque si las autoridades no actúan, ¿qué más puede hacer la gente? Excepto irse, ¿me entiendes? Ahora, legalmente pueden comprar una pistola. Esa es otra opción también. Si tienen la habilidad de poder comprarla legalmente con una licencia, debe tenerla registrada. Esa es una opción simplemente para la protección en casa, ¿me entiendes? No lo puede tener en su vehículo, en su persona. Pero, si la policía no hace nada, el único remedio en la situación de ahí, desafortunadamente, por lo económico, esto es una cosa realista. Yo sé que la ley dice, pues puedes hacer esto, puedes hacer esto. En la realidad, señor, en la realidad, se tienen que ir de ahí. Esa es la realidad de la situación. Y es triste tener que decirle esto. La fiscalía sí puede presentar cargos si ellos creen que tienen evidencia, pero es la policía que tiene la obligación de investigar el caso, ¿me entiendes? Es la policía que tiene que investigar, escribir reportes, mandar esos reportes a la fiscalía. La fiscalía tiene que hacer la decisión de presentar los cargos si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado que es culpable de la ofensa. La persona es culpable de la ofensa. El paso es bien largo, ¿me entiendes? Es lo que estoy diciendo. Ahora, si esto ya llegó a la fiscalía, recuerde que para los delitos graves, la fiscalía tiene tres años para presentar los cargos. Ahora, cuando estamos en un caso de un violo, especialmente cuando la víctima es menor de edad, ahí no hay estatus de limitaciones. Ellos se pueden esperar para siempre para presentar los cargos, pero con respecto al cargo del ataque físico donde pegaron, le pegaron a los padres o al padre, ellos tienen tres años para presentar los cargos. Bueno, pues, damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-288. Si usted quiere hablar privadamente con el fabuloso Alex Kroos, usted le va a llamar a otro teléfono. Recuerde, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas, arrestadas por haber cometido el delito. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Y ese número es 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Estamos también en vivo en las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook Live. Y usted también está ahí en vivo. Te vemos. Hola, Marcos. Y ahí la gente en la sección del comentario del video que está en nuestra página de Facebook, que se llama Dr. Alex Abogado. La gente tiene la oportunidad de poder hacer preguntas en la sección del comentario del video también, que podemos responder en el aire. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la Radio 1010, estamos aquí siempre todos los martes y viernes para responder a sus preguntas. Y ese número es el 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Respondiendo a sus preguntas ahorita en vivo. El teléfono 415-552-2938. Vamos con esta llamada telefónica. Le damos las gracias por su paciencia. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Sí, señora María. Sí, señora. ¿En cuál ciudad, señora? En Sacramento. Ok, ¿cuántos años? ¿Contrató al abogado en el 97? Ok, ajá, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. No, 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 no. Esto no se oye correcto. Déjenme preguntarle esto porque posiblemente hay una confusión con respecto a limpieza de record. Número uno, ¿él fue a la corte cuando esto pasó originalmente en el año 1997? Ok, eso no es una... O si él nunca fue a la corte, eso quiere decir que había una orden de arresto. Ok, déjenme explicarle una cosa. Una limpieza de record es para una persona que ya ha ido a la corte y en el caso ya lo han hallado culpable de la ofensa y la persona ya ha pagado todas las multas, ha hecho todas las clases, ya ha servido su sentencia de cárcel si le dieron cárcel y años después está buscando un perdón por la ofensa. Una limpieza de record no se hace para una persona que todavía no ha cerrado su caso. Y el problema es que cuando las personas son acusadas de haber cometido un delito y después durante el curso de ser acusadas de haber cometido un delito estatal, son deportados. Entonces, el caso no se cierra. El caso se queda abierto con una orden de arresto para que puedan hallar a la persona para llevarlo a la corte. So, este caso no se tiene que limpiar. El caso se tiene que cerrar. Después de que el caso se cierre, años después se puede hacer la petición para hacer la limpieza de la convicción penal. En este caso, lo que se tiene que hacer es necesario ir a la corte, abrir una audiencia para hablar con el juez para ver lo que se tiene que hacer para quitar la orden de arresto. Ya que se quite la orden de arresto, el caso se tiene que manejar como cualquier otro caso penal que es nuevo. Se tiene que ordenar copias del reporte de la policía. Se tiene que ordenar toda la evidencia que existe. El juez le tiene que dar una oportunidad para poder estudiar toda esa evidencia. Y, pues, a lo largo se tiene que hacer la decisión si el caso se tiene que llevar a un jurado o si se tiene que hacer un trato con la fiscalía, dependiendo cómo se mira la evidencia contra el acusado. Pero, de cualquier forma, el caso se tiene que cerrar primero. No es una cuestión de limpiar el record. Es de cerrar el caso, señora. El caso se tiene que manejar. Sí, pero si él no va a poder agarrar una... Ok, déjame preguntarle. Él no va a poder... Ok, si él todavía le debe al DMV porque nunca asistió a la escuela de DMV, de DUI, y si él nunca asistió a la escuela de manejar bajo la influencia de alcohol, y si él nunca le pagó las multas al Estado, por eso ellos nunca le van a dar una licencia. O sea, él primero tiene que hacer la escuela y pagar las multas. Él tiene que estar al día con el DMV, con el Estado primero. Él tiene que cerrar su caso antes de que le den una licencia, es lo que estoy diciendo, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos otra vez en la telefónica. El tiempo nos aprieta en la... El condado de San Francisco Mateo siempre, sí. Muchas gracias a usted, señora. Muchas gracias. Vamos otra vez en la telefónica. Me parece que va a ser la última DMV, pero de cualquier manera, el teléfono aquí es 415-552-938, llame ahorita mismo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello. Sí, señora. Desafortunadamente, desafortunadamente, sí lo pudieran arrestar de nuevo. Es buena idea que tengan a un fiador ahí presente, a un bail bonds ahí presente, para que en caso de que se le meta al juez de meterlo a él en custodia, el fiador puede estar ahí y decirle al señor juez, señor juez, yo estoy aquí responsable para la fianza, por favor, déjeme ir para abajo para imponer la fianza para que esto se pueda hacer en avanzado para no tener que meter al muchacho en custodia. Se supone tener a un fiador ahí ya listo, para que en caso de que el juez tenga la idea de meterlo en custodia. Sí, definitivamente, tenemos una llamada al 1-800-530-1800. Fiador meaning bail bonds. Bail bonds. Bail bonds. Oh, acabamos de recibir un mensaje del señor Julio Reyes. Gracias, abogado, por su ayuda a la comunidad. Saludos y vamos a votar. Definitivamente, vayan a votar hoy. Hoy es el 8 de noviembre y yo creo que a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hoy es cuando cierran las votaciones hoy, ¿no? Perfecto. Sí, a las 8 de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, no me confundas. Aló. I'm already confused enough. Dígame, joven, ¿tiene una pregunta para el abogado o lo estamos escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. 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 Bueno, posiblemente le puede haber dicho algo, pero es perfectamente legal. Uh-huh. Porque esto no ocurrió en un sitio donde una persona potencialmente tenía una expectación de privacidad. Cuando usted está en una tienda como un Walmart, es un negocio que está abierto al público. Cualquier persona puede entrar y salir. No es como un cuarto cerrado, no es como un cuarto de un hotel o el cuarto de vestir, de cambiarse la ropa. ¿Me entiendes? No hay expectación de privacidad. Es perfectamente legal grabar. Es perfectamente legal grabar. Y tomar fotos. Bueno, posiblemente le puede haber dicho algo, pero no es algo que él pudiera haber hecho algo de eso. ¿Me entiendes? No tenía ninguna... Mira, cualquier persona le puede decir cosas, ¿me entiendes? Palabras son palabras. Pero no tiene autoridad, es lo que estoy diciendo. No puede tratar de quitar, pero es ilegal que él se lo trate de quitar. ¿Me entiendes? Señor, lo que estoy diciendo es que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero siempre tiene que él no tiene el derecho de hacerlo. Usted tiene el derecho de grabar o tomar fotos en cualquier sitio donde no hay expectación de privacidad. Es una cuestión de tener el derecho, ¿me entiendes? Y una persona potencialmente podría tratar de violar sus derechos. Bueno, pues dame, si caballeros, el fabuloso Alex Cross ya trae su sticker que votó. Ah, sí, voté hoy, sí. En Facebook Live se puede ver. Bueno, danos tu teléfono porque tenemos una última semana telefónica y nos vamos a ir del aire. Ok, está bien. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Este número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Bueno, me parece que tenemos alguien ahí. ¿Aló? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, dígame. Sí, señora. No entendí la última parte de la pregunta. ¿Qué fue eso, la última parte de la pregunta, señora? Bueno, primero, hay diferentes cosas. Hay una limpieza de una convicción penal que se llama un expungement en inglés. Esa es para las personas que han sido halladas culpables de haber cometido delitos donde el castigo es de aprobación, multas o cárcel local, cárcel del condado. Esas personas pueden hacer una limpieza de una convicción penal para que la convicción ya no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Generalmente, para hacer una limpieza de una convicción penal o como se llama en inglés un expungement debajo del código penal sección 1203.4, es que se tiene que, en efecto, terminar su tiempo de libertad condicional o aprobación con éxito sin haber cometido ninguna nueva falta. Ahora, se tuvo que haber pagado todas las multas y se tuvo que haber seguido todas las órdenes que el juez puso. Y si el juez decide que la persona ha vivido una vía recta, le da la limpieza de la convicción. Ahora, eso es la limpieza de la convicción penal. Hay otra cosa que se llama perdón gobernal. Es cuando el gobernador del estado le perdona una ofensa. Eso es diferente. Se pide el perdón del gobernador del estado cuando una persona ha sido hallado culpable de haber cometido un delito donde la sentencia que resultó fue de prisión estatal. Una sentencia de más de un año en la prisión estatal. Ahora, para poder obtener un perdón del gobernador del estado, eso es muy diferente. Y mucho más difícil y se tarda mucho más tiempo. Para poder obtener un perdón del gobernador del estado, primero, siete años tienen que pasar después del tiempo de que la persona ya salió de la prisión estatal. Eso es número uno. Número dos, tienen que establecer que la persona ya vivía aquí en California legalmente por ese mínimo de siete años. Esto no aplica para una persona indocumentada. Tiene que ser un residente, ciudadano, una persona que tiene permiso para vivir aquí legal en los Estados Unidos, en particular en California. Y esos son los primeros dos requisitos. Para poder agarrar un perdón gobernal, es necesario primero hacer una limpieza de la convicción penal. Después, se tiene que obtener un certificado de rehabilitación firmado por un juez en el mismo condado donde la persona fue hallada culpable. Y después de obtener un certificado de rehabilitación firmado por un juez en el mismo condado donde ocurrió el incidente, ese certificado se tiene que mandar con una aplicación a sacramento al gobernador del estado. Ahora, el problema con eso es que ahí ya la aplicación queda en el escritorio del gobernador del estado. Y quién sabe si lo firma o no. Hay miles de personas. Hay miles de personas que tratan de hacer esto a todos los años y bien poca gente tiene éxito. Miles de personas. Voy a decir de 10 mil personas, posiblemente 300 personas tienen éxito. Bien poca gente tiene éxito en comparación al total. Se trata de obtener el perdón del gobernador del estado. Sí. Ya, hay perdón del gobernador del estado y hay limpieza de la convicción penal. Son cosas, dos cosas diferentes. Y el perdón del gobernador del estado es para personas que han ido a la prisión estatal. ¿Ok? Ok. De nada, señora. Ok, ok. ¿Alguna otra cosita que quería platicar? Ok. Muchas gracias a usted, señora. Thank you. Bye-bye. Bueno, Alex Cross, por favor, enséñame. Digo, ya me estabas mostrando. No, you were not showing that part of my, that part of my personality. Ok, por favor, vamos a decirle adiós. ¿Cómo se llama? Sí, ok, está bien. Pues, Marcos, de nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Bye-bye, Marcos. Somebody's knocking at the door. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.